Hola amigos, pero mirá que huevo boludo, mirá, mirá, mirá mirá lo que... pará que me aleje tan grande que no entre en la cámara mirálo, mirálo, lo ves? pará, ay, que me contusque mirá que huevo, ¿sabés que saqué la conclusión? que los argentinos tenemos fijate que huevo, la avenida Rivadambia la más larga avenida 9 de julio la más ancha tenemos el obelisco que parece una poronga y tenemos el huevo mirá mirá, 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 mirá